¿Eso es lo que hay diferencia de uno de Guerrera? Claro. Pues ya hablamos, mano nuestro. Yo quiero coger. Si es este, sí. Si yo lo pongo en milanperios y me avisan de la mano, yo... Hay muchas veces que no lo puedo dejar porque... Se lo han dejado ahí. Joder, este no puede ser. No, pero está bien hielo. ¿Pilato? ¡Chin! Pero es que con esto eres... Un momento, estoy haciéndole un vídeo a... Si. Si. Un momento, estoy haciéndole un vídeo a... Espera. Si. 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 Fernando, ¿esta batería es tuya? Sí. ¿Lo veis? ¡Uy, qué nervios pasados! Esta para mí, ya estamos corteándola. Ya la estamos corteándola.